Hoy hablamos con Isabel Arcones, fundadora y CEO de Un Público, desarrolladora pata negra, una de las pioneras de Internet en España y de las inversoras y emprendedoras más honestas y más directas que conozco. Vamos a hablar con ella. Esto es Nexo. Y haciendo un poquito de recapitulación sobre tu vida. Has pasado un montón de etapas, de sitios, de trabajos, de puestos, has aprendido muchísimo y te lo has pasado fenomenal. ¿Qué habrías hecho diferente? Si hubiera cambiado seguramente, si intentara aprender antes lo que hablábamos antes, de irte a tiempo de los sitios. Lo de que no esperes a que el queso se ponga rancio. ¿Quién me ha quitado el queso? Pues el libro ese es verdad. ¿Quién me ha quitado el queso? Es que no se te ponga rancio el queso. Pero porque no pasa nada. Pero eso es un problema cultural. Yo creo que nos han educado, en España especialmente, porque aquí la gente dura dos años en los trabajos. Pero en España nos han educado a, entras en un trabajo y es para siempre, porque tus padres seguramente siempre suponen ese trabajo y tu abuelo siempre supone el mismo trabajo. Entonces, un trabajo es para siempre. Y no, un trabajo es un trabajo mientras las dos partes creen que se aportan. Y yo creo que es fundamental. Que una de las mayores inversiones que haces en esta vida es en ti mismo, en tu carrera, porque es el tiempo que más dedicas. Entonces, deberías tomarte como una inversión y entonces si te tomases a ti mismo en serio como una inversión, te darías cuenta de que cuando tu empresa no te aporta lo que tú necesitas, tienes que desinvertir y invertir en otra. Si pensas al contrario, sobre ti mismo, deberías moverte. Y me encantó el artículo porque es verdad, deberíamos darnos cuenta de que tú no me aportas, yo no te aporto, pues no pasa nada. O sea, yo creo que en España, no sé si ha cambiado mucho, no tengo una sensación de que el concepto respecto al trabajador forme parte de la mentalidad de los grandes directivos de corporaciones. Y sé que seguramente si lo pones esto en el vídeo alguien me pondrá a parir, pero yo creo que es una realidad. Yo creo que cuando no se piensa, lo contrario es, tu empresa sin esa gente no sería esa empresa. O sea, creo que esto que siempre se dice de que nuestro mayor activo son nuestras personas, nuestros empleados, creo que aquí se cree muchísimo más que allí. Allí se dice que queda bonito. Exacto. Nadie piensa que sus activos son sus empleados porque si no, intentarías tenerlos más contentos. Y al contrario también entonces, es decir, si no te gusta alguien, por qué narices, no pasa nada. Si es que estos deberían ser acuerdos de lo que te he dicho, o sea, mientras tú y yo estemos contentos, esto es como las relaciones, pues estamos bien y si no, no pasa nada, porque nos vamos a amargar la vida. Que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, pero yo creo que en España no se respeta al trabajador. No digo de todas las empresas, no digo de forma global, habrá muchos que han hecho esfuerzos, pero culturalmente no se respeta al trabajador, como no se respeta el papel de la mujer en muchas empresas, porque si no, o sea, no puede ser que… Mira, en un país donde, yo tenía una amiga que además lo dice y tiene razón, es decir, es imposible con todos los puestos profesionales o de management que hay en el país que haya tanta gente que esté a la altura, porque luego culturalmente el país no ha tenido ese nivel como para tener 100.000, 200.000 puestos de trabajo de alto nivel. Y sin embargo, ¿qué pasa? O sea, que claramente el 90% solo son hombres, porque ya puestos a ser mediocres podíamos ser 50-50. O sea, a lo mejor no se ha aportado algo más, pero no es así. Y sin embargo, no hay un respeto. O sea, tú sigues… Yo he visto reuniones muchas durante muchos años, incluso estando sentadas mujeres dentro, o sea, claro, porque las he visto, a la redundancia, donde se encuentran chistes de tías, y eso yo creo que lo hemos visto todos. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a… No pasa nada. Y a lo mejor, yo ahora lo pienso con el tiempo, y a lo mejor tenía que haber pasado muchas cosas, pero o se cuentan chistes estúpidos, o se habla de fútbol y a mí no me gusta, o se dedica a perder el tiempo porque no les importa llegar a su casa. Hay otro problema, yo creo que eso cambia en estas generaciones, mientras la gente piense que los niños son de su madre y no son de su padre, y entonces, cuanto más tarde en casa, a ver si los veo durmiendo, por lo menos en mi generación era así, lo veías, pues cuando trabajamos las tías con ellos, pues a ellos no les importa. Otro tema es el tiempo, o sea, en España nos encanta estar un montón de horas en la oficina. O nos encanta o nos obligan. Bueno, nos debe gustar, porque es que, claro, llega un momento que es la dinámica, pero claro, aquí no, yo eso también lo he visto, en amigos, en las reuniones, las reuniones aquí son de media hora, son de media hora, en España no hay reuniones de menos de dos horas. Porque claro, primero está el fútbol, el pequeño Nicolás, el discurso del no sé quién, el no sé cuántos, y luego ya hablamos de trabajo. Aquí llegas, estás media hora y son media hora, eso sí que me gusta de aquí, porque yo no soporto la pérdida de tiempo, me pone muy nervioso. O sea, porque pienso que me la puedo dedicar a mí, aunque sea ver la tele. Sí, creo que lo que dices de se respeta menos al trabajador, creo que no hay que mirarlo desde un punto de vista de que se despida la gente, cosas así, sino respetar la libertad del individuo, que si a ti te gusta ir vestido de esta forma, puedes ir y no pasa nada, o si tienes una orientación, una raza, unos gustos, puedes manifestarlos, y si tienes cuenta de Twitter, puedes poner las cosas que te apetezca, y respetar esa libertad del individuo es fundamental. Aquí se hace, y creo que es parte del éxito de Silicon Valley, las personas son lo que son, y eso les hace florecer y dar el máximo de sí mismos. Me gusta mucho eso, y yo allí eso no lo he visto, y espero que otras generaciones lo vean. Yo no lo he visto. ¿Cómo conseguimos que cambie eso, en España, por ejemplo? Yo creo que hay un problema, es decir, las generaciones de directivos actuales siguen siendo en muchísimos sitios la sombra del pasado, y yo creo que eso algún día cambiará, y la gente más joven empezará, a darse cuenta de que tiene que ser distinto, pero yo creo que tiene que renovarse las generaciones, o sea, en política y en todo. Hablando de esto, tú te viniste aquí con cuarenta y tantos, ¿no? Aquí a San Francisco, ¿cómo te dio por venir aquí? Yo me vine para huir, seguramente, me vine para pasar un rato y despejar la mente. ¿Sí? ¿Y por qué San Francisco? Bueno, porque me gusta la tecnología, y estaba suficientemente lejos, para no estar imbuido en la maraña de estar en casa. O sea, que son dos cosas. Yo me apetecía muchísimo, necesitaba alejarme un poco de lo que estaba corriendo allí, de lo que había vivido, y de llevar años trabajando demasiado tiempo, y tomarme un tiempo sabático, y por otro lado, necesitaba hablar inglés un poco dignamente, no es que haya mejorado mucho, y me apetecía mucho, a mí siempre me hubiera gustado estar aquí, porque yo soy una apasionada de la tecnología. ¿Y cómo llegas aquí? O sea, ¿llegas sola, vienes con gente, con algún plan de trabajo? Nada. Llego sola, y llego solo a tomarme un tiempo, y a hacer unos cursos de inglés, e intentar apuntarme a algún curso de marketing en la universidad, y ver cómo, pues por pasar el tiempo, reconvertirme, limpiarme la cabeza, y saber qué quería hacer. Yo en aquel momento llevaba ya trabajando casi 25 años, entonces, te lo planteas y dices, bueno, la vida te empuja, un día alguien te dice que no cuenta contigo, y tú no sabes que eso te iba a pasar, pero te pasa, y dices, pues me voy a limpiar la cabeza, y me voy lejos, y la excusa era el inglés, pero la excusa es irme un poco lejos y limpiarme la cabeza. Nunca pensé venir aquí para estar más de seis meses. Ahí fíjate de curioso, te ocurre un evento complicado a nivel de trabajo, con cuarenta y tantos, hay dos opciones, o te quedas llorando en casa, quejándote y lamentándote de qué dura es la vida, y qué mala suerte, o tomas una decisión y vas hacia adelante. Hombre, lloras igual, pero lo haces un poco más lejos. Vaya, hombre. No, yo creo que, yo creo que amigos me empujaron también a hacerlo, mira, vete de aquí, limpiate la cabeza, y no pasa nada. Y qué pasa por tu cabeza en esos momentos, pasar de ser una persona muy importante, en una empresa importante, a venirte aquí, que nadie te conoce, a volver a empezar, ¿no? Fue increíble la experiencia, increíble. Porque yo me daba cuenta, o sea, yo había vivido veintitantos años, que no pasa nada, está bien, de casa a la oficina, de la oficina a casa, es decir, ni siquiera sabía si hacía bueno o malo, porque coges en casa, bajas al garaje, coges el coche, llegas a la oficina, parcas en el garaje, subes a la oficina, y haces eso, doce horas después, vuelves a casa, durante muchos días. Y aquí de repente no tenía nada que hacer. Bueno, ir a clase, que era muy divertido. ¿Y qué sentiste? O sea, ¿qué ocurre cuando llegas aquí, ves, te encanta, es increíble, despejas la cabeza? ¿Qué te hace pensar, oye, seis meses, no, un año, hay algo que te engancha de aquí de Silicon, ¿vale? Sí, yo creo que descubro que tengo mucho que aprender y que puedo aprenderlo. A tus cuarenta y cinco, viniendo de ser, la manda más... Ya, pero da igual, o sea, es que cuando estás mucho tiempo haciendo algo, te quedas en la endogamia y no aprendes. Entonces vuelves a aprender, pues tengo mucho que aprender, muchísimo. Y empiezas a conocer gente, y al principio no conocía gente española aquí. Y empiezas a conocer gente en la escuela, conoces a alguien, gente más joven, vuelves a moverte, das vueltas por aquí y dices, nada, pues me voy a ir un año, que quiero hacer otras cosas, a ver si hago algún curso allí, y pienso a ver si puedo hacer algo con mi vida diferente a lo que he hecho hasta ahora. O sea, que se puede uno reinventar a los cuarenta y cinco. Yo creo que uno se puede reinventar siempre. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Qué hace falta? Yo creo que... Bueno, hace falta no pensarlo, yo creo. Pero yo creo que lo que ocurre es que el miedo nos atenaza y nos atenaza a todos. Y lo cierto es que no pasa nada. Nunca pasa nada. Nunca pasa nada. No. O sea, esta vida solo tiene un problema y es cuando se acaba. Lo demás es lo del medio y nunca pasa nada. Parando un momento, ¿qué le dirías tú, digamos, esa Isabel que con cuarenta y tantos en España, que profesionalmente estaba en un lugar muy bueno, pero de repente pasa a no estarlo, ¿qué le dirías tú a esas personas que se han quedado allí, en tu caso tú te viniste aquí, has desarrollado una serie de actividades, pero ¿qué le dirías a esas personas que ahora pueden estar pasando por ese momento, que con cuarenta y tantos tienen un golpe profesional, les despiden o se quedan en el paro o deciden renunciar a su trabajo? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les pasarías? Que no se queden parados en casa. Que intenten... Que no lo hagan solos tampoco. Seguro que, tal y como está España ya mismo, seguro que encuentran otros cuatro amigos que están en las mismas circunstancias, que busquen algo distinto que les apetezca hacer y que lo intenten. Pero internamente, el proceso interno, porque creo que lo de no te quedes parado es algo de cualquiera, te diría, pero internamente, ¿qué pasa por esas cabezas? ¿Qué crees tú que es lo que... ¿qué terapia personal tienen que hacer ellos consigo mismos? Pues no dejar que el miedo te atenace. Porque no pasa nada, como decías tú. Porque no pasa nada, pero necesitas a gente. Yo tuve a los amigos íntimos volcados en decirme, no pasa nada, puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, algún otro me decía que estaba loca, pero también son amigos, también los quiero, pero... Y algún otro me decía, da igual, haz lo que quieras y... Yo qué sé, mañana puedes no estar aquí. O sea, que no pasa nada. Es que te parece un... Incluso no solo no pasa nada. Yo creo que hay una lección más importante todavía. Todas las veces que, en mi caso, por ejemplo, que se ha producido un cambio en mi vida, además ha sido absolutamente enriquecedor. Sí. Sí. O sea, ha sido bueno personal y profesionalmente, siempre. Y estoy segura que este otro nuevo y esta aventura de un público también lo va a ser. Sí. Pero todos los cambios analizados 18 meses después, que es el tiempo que tardas en curarte un poco, yo creo. Sanar las heridas, ¿no? De tus cambios vitales y de romper y de estar solo y de volver a empezar, yo creo que son todos más que positivos, absolutamente diferenciales y enriquecedores. Fíjate, yo me quedo con dos detalles que has mencionado que me encantan. Uno es el volver a empezar y creo que es algo que puedes hacer constantemente. Igual cada 5 o 10 años, o sea, con 20, con 25, con 30, con 40, volver a empezar. Hay una belleza en esa vuelta al principio del todo. Y el otro que has mencionado es el equipos pequeños, proyectos pequeños. También hay una belleza de cuando llegas a escalas muy grandes… Se te acaba la diversión y se acaba el aprender. Lo de los equipos pequeños te dan valor porque tienes que hacer de todo. Y vuelves a hacer de todo. Entonces vuelves a aprender de todo. Porque te obligas a ponerte un rol y hacerlo. Entonces, joven, es que te obligas a aprender. O sea, nosotros cuando empezamos con un público yo creo que leíamos todo lo que había en el mercado respecto a crowdsourcing, a periodismo ciudadano. Además te hace comprometido. O sea, sobre todo en un proyecto como el nuestro que nos ha obligado a enfrentarte a realidades ciudadanas vitales y a leer mucho, con lo cual cuanto más lees más te deprimes pero más te enriquece también. Porque el mundo es un asquito, pero a veces. Y te enriquece y te hace concibirte, no sé, personalmente distinto. Entonces yo creo que, por ejemplo, el proyecto de un público nos ha enriquecido a todos muchísimo. A nivel… o sea, en el plano personal. Porque nos ha obligado a estar tan metidos en cosas que las tenías más superficiales que por intentar dar solidez a nuestra idea nos ha obligado a hacer muchas cosas y a pensar en muchas cosas y a reflexionar en muchas cosas. Con lo cual, encima este proyecto a mí personalmente me gusta mucho por eso. ¿Cómo contarías que es a un público? A un público es una plataforma donde los ciudadanos tienen la posibilidad de reportar noticias. Reportar noticias y si queremos además que cualquiera sea capaz de hacerlo, de algo que le preocupa, de lo que ocurre a su alrededor. Y además mantener informados a otros que por proximidad o por intereses, que no tienen ninguna conexión ni en su Facebook ni en su Twitter, puedan encontrar puntos comunes en la comunidad. Y además tan simple como fotos, vídeos y un pequeño texto. O sea, cualquiera pueda coger su teléfono móvil, descubrir que hay algo que le preocupa o que es testigo de algo que es importante, sin barreras, y lo pueda directamente publicar. O sea, crea una plataforma que permite una tendencia que ya está muy en alza, que es el reportero ciudadano, ¿no? La gente ve cosas por la calle, manifestaciones. Sé que, por ejemplo, en Hong Kong, en las manifestaciones que hubo, tuvisteis un rol. Pero creáis una plataforma para crear esto de forma masiva, ¿no? Y que cualquiera tenga un sitio donde ponerlo, un sitio donde seguirlo, un sitio donde viralizarlo. Que hoy día la gente lo hace. O sea, la gente lo hace en su Facebook o en su Twitter. Lo que pasa es que el alcance de los que no son celebrities o profesionales, sino de la gente del día a día, el alcance de esa información es cero. No llega a nadie nada más que a su círculo muy próximo. Y a lo mejor es mi círculo, yo creo que también en nuestro caso, pensando en estamos aquí. Con lo cual, o sea, yo pongo en mi Facebook que está pasando algo importante en estos momentos en San Francisco y, hombre, quitando a mi madre, que le preocupará mucho, el resto de gente no se lo toma tan a pecho. Y, sin embargo, tú estás aquí y hay alguien en la esquina y le está pasando algo y a lo mejor podemos crear un movimiento alrededor de eso. Solo porque estamos aquí y la distancia es esta, podemos ponerlo en común. Entonces, para nosotros es fundamental, es decir, por supuesto están las grandes cosas, las grandes revoluciones árabes, los grandes, pero ¿qué ocurre con las comunidades? ¿Qué ocurre con los problemas que le preocupan a 200 personas, a 100, a 1.000? Aquí es muy caro montar una start-up. Aquí es muy caro tener recursos. Sí. La ventaja es que de los cuatro que estamos aquí, tres somos socios. Ok. Con lo cual, no tenemos sueldo. Sí. Si tuviéramos que pagar recursos aquí, sería imposible. Ya. O sea, es imposible. Por hacer una idea, y esto me parece importante para mucha gente que quiere venir aquí a Silicon Valley a montar una start-up, el otro día hablaba con un emprendedor y me decía que dos millones de dólares de inversión en un año y medio se les han ido aquí en San Francisco, teniendo un equipo de siete, ocho personas, desarrolladores, ya sinios, no gente junior, pero que en un año y medio se les han ido dos millones de dólares. Creo que para hacerse una idea de cómo están los costes aquí, de oficinas, de recursos. Si todos los recursos los contratásemos aquí, no tendríamos dinero, no podríamos lanzar este proyecto. Ya. Es imposible. Y luego, es una pena porque además, el acceso, por ejemplo, tú imagínate que contratásemos técnicos aquí. Los técnicos aquí buenísimos o están trabajando para sí mismos o trabajan para Google, Facebook, etcétera. Por lo tanto, al final tienes un recurso caro con una cualificación seguramente, esto es teoría mía, pero es verdad, con una cualificación menor que un senior, un ingeniero en España que los hay muy buenos. Nosotros estamos contentísimos, el equipo es buenísimo, comprometido con el proyecto, se creen en el proyecto igual que nosotros y son buenísimos técnicos. Sí, increíble como hoy en día puedes ser periodista, los periodistas no les van a gustar si decimos esto, pero puedes ser periodista sin estudiar ni un día de la carrera de periodismo y ser exitoso. O sea, tú puedes tener una forma de reportar noticias en una plataforma como un público, tener 5.000 seguidores, que quizás más de lo que la mayoría de periodistas en España puedan tener tras años de experiencia. No quiere decir que no sea importante estudiar, pero que ya hoy en día... Yo no creo que esto elimine a los periodistas, sinceramente. Yo creo que es al contrario, incluso les da mucho más valor, porque yo creo que el que la gente pueda... O sea, por supuesto luego habrá gente y esos son pocos los que profundicen en los temas que quieran, ya sea un público en las plataformas o en sus blogs personales, eso ya está. Pero precisamente el que el periodista pueda seguir y tener una relación con su audiencia mucho más cercana sin intermediarios, yo creo que lo engrandece la profesión. Porque yo creo que el periodista, precisamente, el periodismo tiene muchísimas facetas y muchas áreas. Y el periodismo político, o sea, no estamos solo hablando de las noticias locales, del breaking news, estamos hablando de que hay muchísimo más. Yo, precisamente, creo que los periodistas, muchos deben estar hartos de los propios medios, pero igual que la gente está harta de que las instituciones controlen, de los gobiernos utilizando los medios, yo creo que todo eso le ha fallado al ciudadano y el periodista es un ciudadano más. Y yo creo que igual de comprometido, o con muchos periodistas, habrá periodistas... Hablamos del periodista como si fuera un... Habrá de todo. Habrá periodistas de derechas, habrá periodistas de izquierdas, habrá periodistas comprometidos y periodistas que no. Yo creo que lo llamado periodismo ciudadano, que yo creo que, bueno, que es que alguien pueda... Yo creo que en nuestro caso es un paso más anterior, es que alguien, por lo menos, pueda decir esto es lo que he visto, esto me preocupa y luego no olvidemos que cuando ocurre algo es imposible que un medio lo pueda cubrir porque solo una persona que estaba allí lo puede ver. Entonces, el momento del testigo puntual solo puede ser una persona ideal con los teléfonos móviles, cualquiera. O sea, yo creo que precisamente hace lo contrario, ayuda a los periodistas a poder dar continuidad a lo que a su audiencia le preocupa. Entonces, para mí todavía debería tener mucho más valor porque elimina eso, elimina al medio con sus sesgos. Yo creo que quien le ha fallado a los ciudadanos son los medios, son los gobiernos, son las estructuras de poder y yo creo que la gente se está defendiendo de eso como puede, intentando montar conexiones peer-to-peer. La verdad es que vivimos tiempos apasionantes en ese sentido de que está todo a punto de cambiar. Por ejemplo, en España ahora está muy en los medios, en todas partes Pedro J. Ramírez, que está montando un nuevo medio de comunicación con el español, pero se habla mucho de cómo están cambiando los tiempos y el que es una figura muy representativa de lo que han venido siendo los medios hasta ahora. Dice, oye, que esto se ha acabado, que esto cambia, que tenéis que estar despiertos. Y lo mismo que hemos hablado de medios ocurre con la banca, ocurre con los seguros, los partidos políticos, etc. Pero son tiempos apasionantes, donde los próximos 5, 10, 15 años vamos a ver tantos cambios tan fuertes. Es que lo que no se puede es luchar contra el cambio. Hay periódicos que prohíben a sus periodistas tener followers en Twitter o dar su opinión en Twitter. Y dices, mira, yo digo, o sea, es casi, si lo piensas bien, es, oye, no puedo tener opinión personal porque trabajo para una empresa, es un poco esclavismo. Es decir, o no les gusta que tenga casi más follower un periodista que el propio medio. Y claro, además, ahí llega luego el problema de si tú trabajas para un medio, de quiénes son los followers tuyos o del medio. Entonces, los intereses económicos alrededor de lo que ellos piensan, que la audiencia solo la transforma en economía, genera un conflicto importante. Entonces, a lo mejor es que a ti no te importa nada lo que cuenta un periódico, pero te gusta mucho cómo un periodista determinado cuenta las cosas. Entonces, hemos llegado a un punto donde tú puedes seguir a la persona, que es lo importante. Al final estamos hablando de personas. Y a mí lo que me importa es lo que cuenta una persona, lo que cuenta la institución detrás de esa persona. Oye, cuéntame, hablando de un público, montar una startup aquí, sois un equipo con bastante experiencia, con bastante conocimiento del mercado. ¿Uno asumiría que vas a los fondos de Venture Capital y te van a recibir todos, y va a ser fácil levantar dinero? ¿Es así? No. ¿No? Es muy duro. ¿Es muy duro? ¿Por qué? Porque, primero, porque no eres parte de esto. Tú no has estudiado alrededor y tienes unos amigos que te hacen las intros, y puerta fría en el mundo del Venture es imposible si no te descubren ellos a ti, porque ya llevas 100 millones de usuarios y un día te descubren, que para eso no hay tardías dinero, o porque vienes a Europa con los 100 millones de usuarios, y así todo te mirarían un poco raro diciendo, ¿pero cuántos en Estados Unidos? Sí. O sea, que son 100 millones en total, pero ¿cuántos? Es broma, pero es muy duro, muy duro. O sea, yo no conozco a mucha gente que lo consiga, y no sé, esperemos que lo consigamos, pero además es muy árido, es muy complejo, es un proyecto en paralelo. Yo siempre lo cuento así, porque tú tienes tu proyecto y levantar capital es otro. Y eso, dejando muy claro que eres una persona, eres parte de un fondo de inversión, o sea, eres inversora. En España, por desgracia, les importa nada y que siempre les parecen pequeñitos. Sí, pero digo que normalmente alguien dice, bueno, yo soy joven, no tengo contactos, vengo a Silicon Valley, es muy duro, pero no solo si eres joven sin contactos, sino una persona como tú con recursos, con experiencia, siendo inversora tú misma en un fondo española, también es durísimo. No te van a recibir por eso, no te van a dar diferencial, incluso seguramente somos mayores para ellos, en algunos casos, no lo sé. Santiago dice que no, que es una exageración mía, pero yo creo que también influye. Pero es muy difícil, y hay que trabajarlo día a día, hay que hacer su research, ver qué empresas, qué fondos te interesan, para no perder tiempo, quién te puede hacer una intro. Pero es muy difícil, y es muy difícil luego cuando te sientas con ellos, pues que no te digan, ah, pues todavía eres muy pequeño, o eres muy grande, o eres, pasa el tiempo, o no, mira, vamos a pasar dos meses, a ver si sigues manteniendo las curvas, ven dentro de dos meses. Y dices, ya, ves que dos meses, son dos meses para ti, no son nada. Pero para mí es mucho tiempo cuando estás montando una empresa. Y veis, digamos, el fantasma de, oye, que igual llega un momento en que se nos acaba esto, está presente durante, tú que eres la líder del proyecto, ¿está presente esto en tu día a día? Sí, lo tenemos claro, todos. ¿Y esto crees que te ayuda, te motiva? Hay días buenos y hay días malos, es una montaña rusa. O sea, tienes días que estás de subidón, de, wow, eso lo decimos con Pepe, los de Intelligence que están aquí arriba, pasamos un segundo y dices, oh, día de subidón, porque alguien ha conseguido un objetivo, un pequeñito, un step, es la leche, y hay días que dices, puf, el desierto es grandísimo, y esto no va a salir. Claro que sí, tienes días y días. Y es muy duro, o sea, tienes días que te levantas y dices, puf, puf. Y hay días que te vas a la cama y dices, joder, estamos locos. Nada, que nos hemos metido. Aún así no lo cambiarías por nada. No. ¿No? ¿Montar tu proyecto crees que es lo más satisfactorio? Sí. Yo no sé cómo lograré sobrevivir en mi vida, en el futuro, pero desde luego una cosa que intentaré lo más posible es no volver a trabajar para, o intentar no trabajar para un tercero. ¿Por qué? Bueno, porque creo que, bueno, creo que ya lo he hecho suficiente en el pasado. Y creo que al menos podemos hacer cosas que dependan solo de nosotros como equipo y de nuestras decisiones sin más interferencias. Y no quiero que el proyecto tenga que coger cambios o caminos que no sean los que nos gustan. Claro. ¿Y en tu caso? Me imagino que no será verdad, porque luego nos invertirán, ojalá, estoy segura que sí, lograremos un inversor y entonces empezar a decirnos que estamos locos en no sé qué y no nos dejará hacer algo, pero bueno, eso será otro mundo. Entonces, Isabel, ya conocemos quién es Isabel Arcones 2015, pero me interesa saber dónde empieza toda la historia, de dónde eres originalmente. De Madrid. De Madrid, ¿de qué barrio? Bueno, nazco en La Elipa. ¿Sí? Tú no sabes de La Elipa. Sí, yo soy de Usera. ¿Ah, sí? Sí, claro, claro. Pues yo de La Elipa. Y yo creo que de los pocos que tiene casi segundas generaciones. Mis padres son de Madrid, parte de mis cuatro abuelos, uno era de Madrid, los tres también de cerca, entre Segovia y Toledo. O sea, muy... Gata, gata, gata. Absolutamente de Castilla. Y cuéntame cómo... Árida, por eso. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo recuerdas el colegio? Yo creo que... Yo lo he pensado muchas veces, sobre todo porque cuando eres pequeño te parece que es un rollo todo alrededor y todo esto, pero viendo las vidas de la gente, yo creo que una de las cosas que ha hecho que yo no sintiera en un momento determinado que tenía barreras es porque yo tenía una vida muy cómoda y muy fácil, es decir, familia humilde, donde mis padres, mis abuelos nos querían muchísimo, súper protegidos y mimados, con lo cual una vida cómoda, en la que nunca me hicieron sentir que no podía llegar a hacer lo que quisiera. O sea, que yo ahora lo pienso y es verdad, o sea, no lo sientes al principio porque piensas que no te rellenan las dudas que tienes y te trae esas cosas porque yo era un poco compleja, pero desde pequeña... ¿Por qué? Porque siempre he preguntado por qué de todo, entonces debía desquiciar a mis padres muchísimo, pero lo sigo haciendo y desquiciar a casi todo el mundo. Pero la realidad es que yo creo que precisamente yo soy un poco como soy porque he tenido una infancia muy cómoda y muy agradable. ¿Tenías sueños ya de pequeña? ¿Tenías alguna idea de qué querías hacer en el futuro? Al ser una familia humilde de Madrid, veías la vida como, oye, pues iré por donde vaya o ya tenías algún tipo de sueño, algún tipo de...? Yo creo, no, no desde ese punto de vista, no, quería hacer cosas, pero no desde el punto de vista de que yo me había imaginado mi carrera, mi futuro, no soy de esos perfiles de gente, no, además, a mí solo me gustaba leer, o sea, que... ¿Te gustaba leer mucho? Sí, básicamente me gustaba leer, mucho, desde muy pronto, solo me gustaba leer, pero yo creo que porque me gustaba ver historias más grandes, me parecía que el mundo era un poco pequeño, claro, como eres muy pequeño, pues te pareces muy pequeño todo lo que hay que hacer, pero, pero sí, no... ¿Qué leía? De todo, o sea, daba igual, todo lo que caía en mis manos me lo leía, hubo una temporada donde no tenía, luego cambié, cambié incluso en extremos, donde no leía gente que me cayera mal, que está mal, sí, no leía Camilo José Cela, por ejemplo, hasta muy tarde porque me caía mal, me obligaron y la verdad es que es importante leer a Camilo José Cela, pero cuando era pequeña leía todo. ¿Y de dónde nace? ¿Teníais muchos libros en casa o de dónde nace esta afición? No, en mi casa no había libros, no había dinero para libros, imagínate. ¿Y de dónde sacar los libros? De la biblioteca del colegio, y cuando es mi cumpleaños me regalan libros porque todo lo que me gusta es leer, pero porque me gustan las historias, me gusta la fantasía, me gusta la ciencia afición, entonces me gustaba mucho leer. ¿Y cómo fue el paso del colegio a la universidad? ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, yo a la universidad llegué y me marché casi. ¿Qué estudiaste? Llegué a la universidad a hacer matemáticas. ¿Y por qué matemáticas? ¿Tenías alguna vocación clara? Siempre me había gustado. Me gustaba mucho el cálculo, me gusta mucho el análisis, y yo creo que la matemática me permitía analizar las cosas en abstracto, y entonces me gustaba muchísimo de siempre. Pero también me gustaba mucho la programación, desde que tenía 15 años. ¿Cómo descubres la programación? Porque un amigo se compra un espectro. Un espectro, todo vuelve siempre al espectro. Sí, sí, todo vuelve al espectro. Se compra un amigo en espectro, y empezamos a cacharrear, y yo tenía 15 años, y me parecía una pasada. Me parecía muy divertido. ¿Qué empezaste a programar? En Basic. En Basic. ¿Y qué hacíais? Juegos, porque nos gustaban mucho. Éramos aficionados de todas las maquinitas de todos los bares. Yo tenía récord de marcianitos. ¿Ah, sí? Me gustaba mucho jugar con las máquinas de los bares. Te gustaba la ciencia ficción mucho, ¿no? Mucho, mucho, de siempre. Yo creo que precisamente porque no entiendo el mundo, pero... Entonces pensaba que la ciencia ficción, ojalá fuera verdad, que no lo es, pero... Que de alguna forma sí fantaseabas, a través de la lectura, a través de la ciencia ficción, de los juegos... Sí, me gustaba mucho. Dejabas tu mente fantasear y... Me gustan mucho pensar que la vida podía tener otras historias y que no era tan dura como nos parece cuando la vimos alrededor. Pero no, la verdad es que no. Con el tiempo descubres que no. Pero me sigue apasionando la ciencia ficción. Sí. No, me gustan mucho. Mucho. He leído todo lo de Asimov. Todo. Cualquier cosa. Soy una big fan de Asimov. Y entonces dices que llegas a la universidad con vocación de matemáticas... Sin tener muy claro, porque no tenía muy claro qué es que quería hacer después. Yo sabía que quería estudiar. Y es un fracaso. No me gusta nada la carrera. ¿No te gusta? No me gusta nada. O sea, yo... Así como durante EGB, BUP, CO... Siempre había sido una alumna de sobresalientes. La carrera no me gusta nada. No me gusta nada como... La vida en la universidad no me gusta nada. No me gustan las asignaturas de cálculo. No me gusta el resto. Y empiezo a seguir programando y dejo la carrera. ¿Dejar la carrera? Bueno, la dejo. ¿En qué año? He ido traslado a otra carrera. Y como la dejo a mitad de curso, de segundo, tengo que esperar para que empiece el año. Y en ese tiempo me meto mucho más en programación y me voy a aprender otros lenguajes de programación y todo esto. Y me apasiona el mundo de la programación. Y me busco una escuela especial que en aquel momento no había. y empiezo a aprender a programar y a aprender sistemas. Fíjate, ahí hay una cualidad que observo, que mucha gente con historias muy interesantes creo que también comparte, es obsesión por aprender. No interés, sino obsesión. Cuando te gusta algo, quieres ser la primera, ir a por ello, profundizar, tocarlo. Y eso es lo que te ha motivado más que, como decías, no tenías una agenda de quiero ser la jefa o la CTO, sino que querías aprender. O sea, yo soy lo que soy porque lo he aprendido escuchando a la gente. A mí me parece que la gente escucha poco, por ejemplo. Yo creo que en los trabajos, si la gente escuchase más unos a otros y a tus compañeros, yo creo que nos iría mejor. Pero yo creo que escuchan poco y se aprenden muchísimo preguntando, simplemente por qué, el por qué, pero para mí es fundamental. O sea, si estaba en informática de desarrollo, quería entender cómo funcionaban las máquinas, porque yo creo que me aportaba valor entender cómo funcionaban las máquinas para hacer mejor mi trabajo. Preguntar y escuchar. Así de fácil. Sí, yo creo que sí. Y leer mucho. Oye, y entonces entras en el grupo, en la Netro, que ha sido una historia del mundo internet de España bastante llamativa. Han crecido mucho, se han expandido a nivel internacional y tú estuviste, bueno, fuiste la directora general del grupo durante muchos años, ¿no? Desde el 2003 o 2004. Sí. ¿Cómo se ha ido esto? Desde ser una directora general de un grupo de una startup que había crecido, que estaba llegando a muchos países, ¿cómo es esta experiencia? También fue una experiencia bonita, porque partimos de ser un equipo pequeño, todos muy volcados en crear un proyecto, a ir viendo cómo crecía, cómo cambiaban las cosas, a pasar por palos, como en el 2000 se intenta salir a bolsa, hubo que pararlo, porque se produce el crack en el 2000, en todas partes. Y en este rol te consolidas como, yo diría, una de las mujeres del mundo de la tecnología más importantes en España. Yo creo que no lo sé. Nunca lo he pensado. No habría muchas a esos niveles, tampoco creo. Porque además nunca he estado fuera, yo soy muy tímida, nunca he estado en ningún sitio y no me gusta. Esto lo estoy haciendo contigo porque eres tú y porque me caes muy bien, pero nunca lo habría hecho antes y no me gusta nada. Además en España no es como aquí, que la gente tiene su profile personal, tú eres parte de una empresa, entonces tú no eres nadie, lo es el CEO y ya está, pero no es como aquí, que se le da mucho más valor al equipo y hay más proyección pública de los equipos. Yo creo que en España no, tú no conoces quién es el número 2 seguro de o el número 3 en empresas grandes, solo conoces a los números 1, entonces no, en España yo nunca tuve esa sensación. Es muy curioso, tú no lo has dicho, pero lo digo yo, si eras una de las personas, digamos, mujeres del mundo de tecnología de mucho peso, pero digo, qué interesante como en España lo que dices, no se vende el perfil personal y es algo que creo que mucha gente española, europea, cuando llega aquí a Silicon Valley, al principio cuesta, aquí hay que saber venderse. Y si no te vendes tú, no te vende nadie. Y si no te sabes vender, no te van ni a escuchar. Entonces a veces parece que el californiano sea como muy vendehumos, pero en realidad es parte de la cultura de aquí. Tú eres tu empresa, tú eres tu startup y tienes que venderte a ti mismo y tienes que tener tu perfil en LinkedIn y tienes que tener tu Twitter y si no, pues pasas un poco desapercibido. Totalmente y además esto cambia todo, o sea, la gente ahora ya tiene sus Twitters y eso. Pero además aquí sí se intenta dar proyección a la vida personal, porque yo creo que igual que aquí era el único sitio donde puedes ver anuncios de los abogados saliendo con sus familias, explicando que es un buen, porque da la sensación de que hay una cara humana detrás, yo creo que están acostumbrados a ver eso, por eso también se da proyección a la vida personal de los directivos de las empresas. En España no sería así, o sea, en España no se da esa proyección, entonces yo creo que no tiene proyección casi nadie que no esté o relacionado o en el mundo de, tú eres un empleado más, por muy directivo que seas, eres un empleado más y eres alguien que está trabajando solo para tu empresa, que es otra cosa que he aprendido aquí y que nunca volveré o intentaré no dejar de hacer nunca. Yo creo que es un error que las empresas no dejen que los empleados colaboren en proyectos distintos que no compitan con la empresa y en España casi si no trabajas 100% para tu empresa eres... Porque además tienen esa sensación roñosa de rascar hasta el último minuto de tu tiempo, creen que da más valor y yo creo que lo que da más valor es dejar que la gente haga otras cosas porque lo que aprende de esas otras actividades aporta un montón a la empresa. Totalmente de acuerdo. Y somos, sin embargo allí es muy endogámico, tú trabajas en tu empresa y además es como, no puedes trabajar para nadie más, no puedes hacer no sé qué, ni de advisor, vamos, y es ridículo, es patético. De alguna forma el trabajar con otras empresas de fuera, de asesor, de mentor, etcétera, te ayuda a aprender y a estar reciclándote y estar fresco en el mercado y eso lo aplicas en tu rol. Claro. Que si estás 10 horas al día, 12 en tu despacho, no sales de ahí, no sabes qué está ocurriendo en el mundo. Totalmente, totalmente, yo creo que es un error. Entonces, por eso mismo también yo creo que nuestro papel es estar dentro, o sea, en tus paredes, encerrado, no tienes proyección, no... como nadie te conoce, tampoco nadie te va a pedir que seas su advisor, pero es una forma también de tenerte... o sea, no es como estar en galeras que te ponen los cacharritos en el pie para tenerte enlatado, pero casi, o sea, yo no sé si ha cambiado mucho en los últimos años. Esto tiene que cambiar en España, la verdad, es súper importante. A lo mejor ha cambiado, yo creo que sí. Yo no he trabajado allí en los últimos años. Últimamente se ha cambiado, pero creo que todavía... Tiene que cambiar. Aquí, por ejemplo, lo comentamos a veces, que se percibe aquí, el trabajador es un poco mercenario, pero no hay nada malo con eso, es decir, tú eres un empleado de esta empresa, si estás cómodo, estás a gusto, estás aprendiendo, estarás ahí, si no, tú eres un agente libre y te vas a esa otra empresa, y no estás traicionando a nadie, porque al final tú eres tu empresa. Eso es otra cosa que yo creo que hay que aprender. Allí vivimos pensando que cuando trabajas para una empresa es tuya y que tienes que ser... Y una cosa es la lealtad profesional y otra cosa es la estupidez. Y yo creo que rayamos un poco la estupidez, generación tras generación. Oye, entonces decías que desde que has llegado aquí, y es algo de lo que quería hablar, has estado muy involucrada con Inverready, que es un fondo de inversión bastante potente en España, lo cual te ha hecho estar muy cerca de muchas startups, también estuviste un tiempo trabajando en una empresa que ayudabais a otras empresas españolas a a aterrizar en Silicon Valley. ¿Qué has aprendido y qué mensajes crees que sería bueno para startups o empresas que vienen para acá que sería bueno que tuvieran en mente antes de venir? Uno, hay que venir con dinero. ¿Con cuánto? Con mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿Medio millón de dólares? ¿Cien mil dólares? No, con cien mil te vienes y no has respirado, se te han pasado el tiempo y te tienes que ir. Es decir, hay que venir con dinero y hay que venir con... Yo creo que hay dos momentos, o tú eres muy joven, o eres alguien que está pensando en montar un negocio, y entonces te dice, pues me voy a ir allí, y tienes capacidad para aguantarte a ti mismo, tu tiempo y tal, o tienes algún grupo de amigos haciéndolo contigo y te vienes tú, entonces empiezas a montarlo aquí, entonces no tienes las cargas, o lo que no funciona yo creo es venirse a mitad de camino, cuando todavía allí no has sacado adelante, no tienes dinero, vienes muy agobiado y venir aquí con poco para ver si lo consigo, porque la posibilidad de que tires el dinero es altísima. O sea, eso es uno. Dos, es el problema de... O sea, uno es el dinero, otro es, yo creo que, y eso lo decía Julio Casal, es hay que venir cuando el proyecto está consolidado un poco. O sea, si no, sufre allí y sufre aquí. O sea, si desvías algún recurso aquí y resulta que allí todavía no está consolidado y organizado y tal, la posibilidad de que sufran los dos lados es muy alta. O lo que nos ha pasado a nosotros, nosotros hemos nacido aquí y estábamos aquí, o sea, yo no puedo hablar de traer el proyecto porque nosotros nunca hemos traído un proyecto, yo no vine aquí a lanzar una empresa. La hemos lanzado porque cuando estás aquí te respiras esto y parece que, coño, es obligatorio, me voy a jubilar antes de haber lanzado una empresa y lo tengo que... ¿Hay que venir a Silicon Valley a levantar dinero? Yo creo que... Esa discusión la tenemos muchas veces. Yo creo que si se puede levantar... O sea, empresas que están allí, si pueden levantar dinero de allí, consolidar allí y venirse con dinero de allí, aquí, para poder... No tener que levantar dinero desde que llegan, sino poder lanzar el proyecto y luego levantar dinero, creo que sería la mejor foto que pudiéramos tener. Sí. ¿Y qué defectos has visto, defectos o cosas que te dé pena ver pero que todavía sigues viendo? Digamos, ¿qué defectos ves en empresas que vienen aquí? ¿Qué fallos les has visto cometer? Bueno, casi todos nosotros tenemos carencias en marketing, porque igual que tú comentabas que nos vendemos mal, también vendemos mal la empresa. Entonces, muchas empresas vienen con proyectos muy maduros, pero muy mal pintados y con materiales muy poco... Y luego venimos aquí, no sabemos hacer network, no sabemos relacionarnos y a lo mejor habría que venir aquí con el dinero suficiente para contratar a alguien que haga... O sea, yo creo que es muy difícil aprender a hacer cosas que no sabes hacer. Entonces, o te vienes aquí, empiezas a beberte de la cultura de aquí, no te preocupa estar dos años, hacer no sé qué, ni así. O sea, hay gente que no lo aprenderemos nunca, yo no lo aprenderé nunca porque no soy así, no voy a... O sea, aprenderé muchas cosas, pero desde luego lo que no voy a aprender es a ser la tía más simpática de la fiesta, porque no lo he sido nunca, ni a ser la que mejor se mueve, ni la que más se relaciona, ni la que mejor se vende, porque no lo soy. Entonces, yo creo que hay mucha gente así y entonces yo creo que uno tiene que saber dónde están sus limitaciones, porque te puedes cargar el proyecto por no conocer tus propias limitaciones. Y luego otra cosa que yo creo que es un problema es venir una persona sola. Es muy duro esto para encima venirte solo. Sí. Muy duro. ¿Duro en qué sentido? Porque la montaña rusas todos los días, porque tienes días muy desesperantes, porque te reunes con tres situaciones distintas y te dan calabazas tres en ese día o los resultados no van como tú esperabas o haces un cambio de versión y no sé qué y estás haciéndolo todo tú y es muy duro. Además, aquí te dan palos, aquí el inversor no se anda con chiquitas y no le gusta tu proyecto. En España tampoco, lo que pasa es que somos más por la idea, a lo mejor dedicamos una hora a decirle que no a alguien y aquí dedican diez minutos. Aquí a los diez minutos yo creo, yo hasta ahora había visto menos, pero ahora que estamos más activos y hemos tenido reuniones, a los diez minutos sabes, que allí hay que aguantar el tirón ya hasta la media hora que te queda, pero que no tienes nada que hacer y que no tienes nada que hacer. Esto tiene que ser duro, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú esto de que te...? Yo muy mal. Muy mal. Bueno, yo porque llevo muy mal, yo tengo muy mal perder, entonces me cuesta normalmente 24 horas recuperarme, luego se me pasa, pero yo lo llevo muy mal, llevo muy mal cuando dicen... Oye Isabel, ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? Yo quiero ser feliz, pero para eso tendría que cambiar el mundo porque yo soy... ¿Y eres feliz a día de hoy? Bueno, yo siempre tengo algo que me hace pensar que no lo soy, yo creo que sí lo soy, pero no me dejo a mí misma, soy una tía que no soy la más positiva del mundo. Por eso me extrañó que quisieras entrevistarme, porque entrevistas a gente positiva... Bueno, no todo el mundo tiene que ser positivo y de todo se aprende, ¿no? Yo no lo soy, no, pero me gustaría hacer cosas que no he hecho, me gustaría ser feliz, me gustaría pensar que hago algo que realmente aporta y me aporta. O sea, ¿qué te haría feliz? ¿Hacer algo que aporta? Sí, me gustaría poder tener, me gustaría de verdad poder tener tiempo para hacer cosas distintas, me gustaría, o sea, me gustaría poner un granito de arena en cambiar el mundo y eso sé que es imposible, pero seguramente me gustaría, me gustaría pensar que por lo menos he pasado por este mundo y por lo menos he podido hacer algo. Bueno, pues Isabel, te deseo toda la suerte, yo creo que vais a encender la revolución, o vais a ser parte de ella, así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.